Vamos, tres, tres, dos... ¿Sabes dónde voy sin saber qué fui? Ya tan solo hago el camino que termina en mí A los idiotas suerte de verdad Tal como son la tendrán que buscar Y armita humana de mi alienación Mira mis ojos en el retrovisor Corazón, nada, nada en tu corazón Y ha sido el ritmo de este loco palpito Que volverá a gritar Un paso más y eres libre Resulta irónico A veces hay que dar Un paso para ser libre Increíble Al fin llegó Y es hoy lo presiento He leído la señal Recibiste la señal Y es hoy lo presiento Recibiste la señal Los irrompibles Ya han vuelto a regresar Jurar a sanción Porque llorar no le sirve No nos sirve Por no pecar de radical Pactaremos a quilarle nuestra alma a Satán Cansados y asediados por la idea global Hasta un idiota Hoy en día es policía moral Gente corriente Alternan un local Quien eran altos vuelos Estrelló en la humildad Sé de un poeta Que dormía en parques Aunque sus besos Tenían mil propiedades No deseo que se mueran Los que un día te dijeron Cuál es tu nación Solo que no respire Que no respire Tengo el uranio y también el botón Al hombre, perro, el arco iris Aparecen sus pupilas Solo un monocolor Que no respire Que no respire Cuando lo hace sube la polución Que es hoy lo presiento He leído la señal Recibiste la señal Todo nos sobra Nos sobra desludos Con piel de verdad Recibiste la señal Los irrompibles Ya vuelto a regresar Solo faltará Un paso para ser libres Increíble Irrompibles Murió Peter Pan Viendo seres en un sillón Murieron ya Aquellos de tu generación Tu generación Los irrompibles ya emergieron del mar Después del miedo O las ganas de nadar Al fin llego Fiel soy Lo presiento Recibimos la señal He leído la señal Todo nos sobra Nos sobra desludos Con piel de verdad Recibimos la señal Recibiste la señal Todo nos sobra Todo nos sobra Solo tenemos que dar Solo un paso más Solo un paso más Para ser libres Recibimos la señal